ah 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 en el sabüel de la florida mi nombre es sergio jaramillo mi nombre es sergio jaramillo yo soy realto, llevo 10 años en el sabüel de la florida y 22 casas apartamentos y portes en el sabüel de la florida en sabüel de la florida es que estamos a 1 y media de miami a 2 grandes de Orlando y a 1 y media de Tampa estas casas de aquí son mucho más baratas que las casas normales estas casas tenemos casas de 100 a 120 mil dólares entre tres cuartos de un baño dos garajes con aire continuado central con tratamiento de agua con piso de cerámica a veces traen todos los domésticos esta casas la podemos financiar con un banco ando un 10% con esta pista privada un 30% o casas o casas pero pueden comprar casas también nosotros llevamos ocho años trabajando por el mercado hispano si ustedes intenten comprar una casa llamen a Sergio Jaramillo 29 es 45 60 y 17 otra ventaja que tiene el sabüel de la florida es que los taxes son muy baratos una casa en miami pagaba 5 mil 7 mil dólares de taxes al año aquí paga menos de mil dólares de taxes al año otra ventaja que tiene que es Cora y Formaier es lo barato lo barato que es la vida Cora es considerada la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos un país más segura del mundo y Cora es la segunda ciudad más segura con ciudades de más de 200 mil habitantes por eso si usted está interesado en comprar una casa, un apartamento un lote llamen casas a partir de 100 mil apartamentos a partir de 190 mil y lotes a partir de 7 mil ocho mil todo que es una muy buena invención para 5 o 10 años un parado que es un parado muchas gracias mirar pero pero, eh firma que aparezca la playa firma que aparezca la playa firma que aparezca la playa ah no te preocupes a ver no trago la colación es que la cámara moverá despacio Esta es la playa de la Sola, está 10 minutos de supermedad, donde puede pasar una gran tabla, y después de la computación. ¡Suscríbete al canal!